Mi nombre es Tomasita Malavé Bolet, yo vivo aquí en Nueva York, pero tengo familia en Florida, Puerto Rico, aquí, Florida, Puerto Rico. Y lo que me temo es que es un pueblo tan y tan adentro de la isla que no ha llegado agua y ya no van a tener agua para mañana, no van a tener comida para mañana. Yo estoy apelando a ustedes y al Estados Unidos, al que pueda por lo menos llegar aquí a Florida, Puerto Rico. El municipio 78, ok, es una isla, la isla está rodeada del agua. Pedimos que por favor entren por aquí, por Barceloneta, entren por Arroyo, entren por Ponce, hay aeropuertos en la isla, pueden entrar por Mar del Mil, entren y ayuden a esa isla, porque yo no me he comunicado con nadie. Tengo a mi mamá en el hospital y yo no sé si está, ¿cómo está ella? Estoy muy preocupada. Le apelamos al presidente de los Estados Unidos, que votamos por él, lo pusimos en poder, ¿ok? Ah, algo, Donald Trump.